Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 19 de diciembre de 2021. Tema ¿Evolucionó el universo, incluso el hombre, por fuerza atómica? Texto de Oro, Salmos Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Lectura alternada, Job Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, O habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa, de todas estas, no entiende que la mano de Jehová la hizo? Él remueve la tierra de su lugar, y hace temblar sus columnas. Él manda al sol, y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos, y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión, y las pleiades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas, sin número. Lección sermón, leeré de la Biblia, Juan En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Génesis Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Salmos Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Segundo de Reyes En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová, y dijo, Te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, y añadiré a tus días quince años. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará? Respondió Isaías, Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, ¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió, Fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás, diez grados atrás. Job ¿No está Dios en la altura de los cielos? Josué Cuando Don Isedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jaí, y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jaí y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, por lo cual a Don Isedec, rey de Jerusalén, envió a Ojam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Hamrut, a Jafia, rey de Lakis, y a Nébir, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, No niegues ayuda a tus siervos. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Áseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos y no hubo día como aquel ni antes ni después de él. Salmos Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jó Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a las superficies de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. El trueno de su poder ¿quién lo puede comprender? Apocalipsis Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Becker Eddy La evolución espiritual es digna del ejercicio del poder divino. La metafísica divina según es revelada a la comprensión espiritual demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios. Omnipotencia omnipresencia omnisciencia es decir todo poder toda presencia toda ciencia. La evolución material da a entender que la gran causa primera debe de volverse material y que después debe de retornar a la mente o reducirse al polvo y a la nada. Investigar el origen del hombre que es el reflejo de Dios es como indagar el origen de Dios el auto existente y eterno. Solo el impotente error trataría de unir al espíritu con la materia al bien con el mal a la inmortalidad con la mortalidad y llamar esa falsa unidad hombre como si el hombre fuera a la vez vástago de la mente y de la materia de la deidad y de la humanidad la creación descansa sobre una base espiritual lo material usurpó el trono del divino principio creador insistió en la fuerza de la materia en el poder de la falsedad en la insignificancia del espíritu y proclamó un Dios antropomórfico antropomórfico los sentidos materiales y los conceptos humanos quisieran traducir ideas espirituales en creencias materiales y decir que un Dios antropomórfico en lugar del principio infinito en otras palabras el amor divino es el padre de la lluvia quien engendró las gotas del rocío quien saca las constelaciones de los cielos y guía a la osa mayor con sus hijos la ciencia física así llamada es conocimiento humano una ley de la mente mortal una creencia ciega un sansón despojado de su fuerza cuando a esa creencia humana le faltan organizaciones en que apoyarse sus fundamentos desaparecen como no tiene fuerza moral ni base espiritual ni principio santo que le pertenezcan esa creencia confunde el efecto con la causa y trata de hallar vida e inteligencia en la materia el universo lo mismo que el hombre debe ser interpretado por la ciencia desde su principio divino Dios y entonces puede comprenderse pero cuando se lo explica sobre la base del sentido físico y se representa como sujeto a desarrollo madurez y decadencia el universo lo mismo que el hombre es y tiene que continuar siendo un enigma la adhesión la cohesión y la atracción son propiedades de la mente pertenecen al principio divino y sostienen el equilibrio de esa fuerza del pensamiento que lanzó a la tierra en su órbita y dijo a la ola orgullosa hasta aquí y no más andamos sobre fuerzas retirarlas y la creación forzosamente se desplomará el conocimiento humano las llama fuerzas de la materia pero la ciencia divina declara que pertenecen por entero a la mente divina que son inherentes a esa mente y así las restituye a su justo lugar y clasificación el poder que yerra es una creencia material una mal llamada fuerza que es ciega el producto de la voluntad y no de la sabiduría de la mente mortal y no de la inmortal es la catarata que se despeña la llama devoradora el soplo de la tempestad el rayo y huracán todo lo que es egoísta malvado ímprobo e impuro el poder moral y espiritual pertenece al espíritu que mantiene los vientos en sus puños y esa enseñanza concuerda con la ciencia y la armonía en la ciencia no puede existir ningún poder opuesto a Dios y los sentidos físicos tienen que abandonar su falso testimonio el falso testimonio del sentido material contrasta notablemente con el testimonio del espíritu el sentido material levanta su voz con la arrogancia de realidad y dice el mundo es mi reino estoy entronizado en el esplendor de la materia pero un toque un accidente la ley de Dios puede en cualquier momento aniquilar mi paz porque todos mis voces imaginarios son funestos cual lava que explota me dilato solo para mi desesperación y brillo con el resplandor de fuego consumidor el espíritu dando testimonio opuesto dice yo soy el espíritu el hombre cuyos sentidos son espirituales es mi semejanza él refleja la comprensión infinita porque yo soy la infinitud la hermosura de la santidad la perfección del ser la gloria imperecedera todas son mías porque yo soy Dios yo doy inmortalidad al hombre porque yo soy verdad incluyo e imparto toda felicidad porque yo soy amor doy vida sin comienzo ni fin porque yo soy vida soy supremo y lo doy todo porque yo soy mente soy la sustancia de todo porque yo soy el que soy ¿pudo el espíritu producir su opuesto la materia y dar a la materia la aptitud de pecar y sufrir? ¿es el espíritu Dios inyectado en el polvo y finalmente expulsado a la exigencia de la materia? ¿entra el espíritu en el polvo y pierde y pierde allí la naturaleza y omnipotencia divinas? ¿entra la mente Dios en la materia para volverse allí un pecador mortal animado por el aliento de Dios? el punto que cada uno debe decidir es si es la mente mortal o la mente inmortal que es causativa debiéramos abandonar la base de la materia y aceptar la ciencia metafísica y su principio divino imperturbada en medio del testimonio discordante de los sentidos materiales la ciencia aún entronizada está revelando a los mortales el principio inmutable armonioso y divino revelando que la vida y el universo están siempre presentes y son eternos la mente insondable está expresada la profundidad anchura altura poder majestad y gloria del amor infinito llenan todo el espacio eso es suficiente he aquí la declaración enfática de que Dios crea todo por medio de la mente no por medio de la materia Dios es infinito por lo tanto siempre presente y no hay otro poder ni otra presencia por consiguiente la espiritualidad del universo es la única realidad de la creación los deberes diarios por Mary Becker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ni despiertos ni dormidos ni dormidos ni dormidos ni despiertos ni dormidos ni dormidos